Franco. Gracias. 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 Vamos que pillas compañero. No, por detrás tío el puto galgo. El galgo tío, el galgo lleva algo tío lleva yo creo que lleva un mot. Un hack ¿Qué está pasando? Mira tío Esto va como el culo Todos los juegos tu Pero si es que mira Si me matan antes de verlo Por lo bien que me estaba saliendo y ahora de golpe Va como el culo esto tío Yo estoy mas ciego que un arao Pero que haces Tú si quieres un arao, tu si quieres un arao compañero Vamos metralleta Gracias por ver el video No No Que cabrón Me va a ganar tío Tío pero si es que esto no mata tío Esto no mata, esto no mata El tío me mata a otro Me ha apuñalado, anda puta mierda Por favor Como me pones esto tío para remontar Estamos locos o que No, una mas Vale esa Esa eh No Vamos chaval Vamos chaval Que buena Compañero Compañero Que ha muerto 30 veces Y yo 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 palillo Y yo 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 Y yo